Dylan había engañado a Zeehan y decidió llevarse a Kudret. Varane le había cortado el paso a Dylan con su coche. Dylan también había logrado convencer a Varane. Dylan y Varane llevaron a Kudret al hospital. Metin Bey dijo, no habría mirado si Dylan no tuviera un recuerdo mío. El varón pareció un poco ofendido por esta declaración. Varane está celoso de Dylan. Hassan, por otro lado, estaba muy incómodo con este proceso. Hassan dijo que Metin tire de nosotros, incluso si es a la fuerza. Dylan le dijo a Varane, es bueno esperar un poco de esperanza. Incluso si Varane dijo, solo la débil esperanza, estaba esperando. El señor Metin había hecho las pruebas necesarias. Metin había llamado para hablar. El señor, Metin dijo, en realidad, las pruebas salieron como esperaba. Después de estas palabras Varane se levantó enojado. Los resultados aún no fueron los esperados. Hassan amenazando a Metin. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.